Tenemos que decirle a los catalanes, desde Toledo, que os estimen, que bulen una Cataluña a la vanguardia del cambio a España, que queremos una Cataluña no fuera de España. Lo que yo no soportaría, y no creo que debamos soportar los demócratas, es ver a la historia caminando hacia atrás. La historia camina a favor de los que derriban muros y en contra de los que los construyen.